Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión de las semanas de las pedagogías del año 2020. Mi nombre es María Beatriz Fernández y soy académica del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Esta instancia en particular es organizada por el Programa Transversal de Educación de la Universidad de Chile. En este seminario socializaremos los resultados de cinco proyectos de investigación pedagógica situada desarrollados por académicos de diferentes carreras de pedagogía de la Universidad de Chile con sus centros de práctica. Estos proyectos son relevantes porque constituyen una actividad sistemática de investigación orientada a producir nuevos conocimientos, reflexiones e innovaciones en las prácticas pedagógicas y las dinámicas educativas y además son desarrollados en cooperación entre el cuerpo docente y estudiantil de las pedagogías de la Universidad de Chile con los centros de práctica. Hoy contaremos con las presentaciones de cuatro académicos del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Alicia Zamorano, Gabriel Villalón, Marisol Ramírez y Luisa Miranda y la académica del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, Carolina Aroca. Luego de la presentación de nuestros panelistas contaremos con un espacio para que respondan las preguntas que los auditores nos pueden hacer llegar a través del Facebook del Programa Transversal de Educación de la Universidad de Chile. Comenzaremos con la presentación de la docente Alicia Zamorano Vargas, quien es profesora de matemáticas y doctora en didáctica de las matemáticas de la Universidad Autónoma de Barcelona. La doctora Zamorano se desempeña como académica en las carreras de pedagogía en educación media en matemáticas y física y pedagogía en educación básica de la Universidad de Chile. Alicia nos presentará los resultados del proyecto La educación intercultural a través de la enseñanza basada en proyectos. Alicia, adelante. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Espero que estén todos muy bien. Agradezco la oportunidad de estar presentando este proyecto que llevamos a cabo profesoras del Departamento de Estudio Pedagógico y en conjunto con académicos y estudiantes de FAFSA. Quiero pedir disculpas porque en esta casa que estamos presentando vemos dos académicos y tenemos un hijo pequeño, así que en algún momento puede que se atraviese por la cámara, por si acaso. Les voy a comenzar a presentar el proyecto que nosotros realizamos durante el año pasado. Tal como indicaba María Beatriz, el proyecto se denominó la educación intercultural a través de la enseñanza basada en proyectos y ésta se realizó gracias a la participación del Colegio San José de Peñalolén, que contó con un equipo de profesores y profesoras. El profesor Rodrigo Morales, la profesora Meribert Peña, la profesora Valesta Armazábal y el profesor Rodrigo Flores, quienes muy desinteresadamente quisieron participar con nosotros y desarrollar el proyecto. También desde la universidad, en paralelo conmigo, Alicia Zamorano, estaba la profesora María Eugenia Hernández del Departamento de Estudios Pedagógicos, Constanza Anbiado, Rodrigo Joffrey y Amanda Anduesa de FAFSA. Y una estudiante en ese momento de educación básica, convención en matemática, Constanza Ávila, que ya es una colega egresada de la carrera. ¿Cuáles eran los propósitos del proyecto? Nosotros buscamos con este proyecto impulsar una actividad sistemática de investigación, de cooperación entre el Colegio San José y el cuerpo docente y estudiantil de la universidad, orientado a producir conocimientos, reflexiones e innovaciones tanto en las prácticas pedagógicas como en las dinámicas educativas. También buscamos generar conocimiento mediante la investigación pedagógica situada, con preguntas que efectivamente emergían desde el establecimiento y desde allí generar propuestas que fueran plausibles con mejorar el proceso del colegio en sí mismo. Y por último, fortalecer y estrechar los vínculos de contribución entre la Universidad de Chile y los centros de prácticas en particular con el Colegio San José, y los programas de formación inicial para aportar al conocimiento y a la generación tanto de políticas públicas que tienen que ver con la educación universitaria y escolar. Entonces, era un proyecto bastante interesante y desafiante. Ahora, el Colegio San José está ubicado en la Comuna de Peñalolén, en el sector de San Luis de Macur. Primero, partió como una escuela de lenguaje donde se hacía énfasis en el desarrollo del lenguaje creativo. Y en el año 2005 se inició como colegio básico para posteriormente comenzar a implementarse de forma paulatina la enseñanza científico-manista. Este es un colegio que tiene un alto índice de vulnerabilidad y que algunos resultados estandarizados son deficientes según las escalas ministeriales, lo cual nos refleja la relevancia del modelo educativo que está centrada en la persona y que está en el centro del colegio. Y los resultados de los últimos cinco años se encontraban en ese momento bajo el promedio, sin embargo, habían comenzado a repuntar. ¿Por qué empezamos a dedicar tiempo y a trabajar con el colegio en la educación intercultural? Porque el colegio entendía que cada vez se estaban ingresando al establecimiento diferentes personas, niñas, niños, estudiantes, que eran de diferentes culturas. Esto también producto no solo de la inmigración, sino entendiendo la cultura en un aspecto mucho más general. Y dado ese contexto, con el colegio nos preguntamos cómo ayudar a mejorar los aprendizajes de todos los y las estudiantes, que incluyera estas diversas culturas que se conjugan en el centro educativo, que además tiene estas características de un alto índice de vulnerabilidad y que incluía niños y niñas migrantes. De esta pregunta de investigación surgieron ciertos objetivos que fueron conocer las percepciones de la migración y la interculturalidad dentro del establecimiento, generar herramientas de trabajo para el conocimiento y la valoración de la migración y de esta diversidad cultural, establecer una metodología de trabajo, de proyecto como una competencia profesional en estos contextos que son vulnerables e interculturales, para la inclusión y el aprendizaje formal. También estaba desarrollar aprendizajes para la formación ciudadana en este contexto de diversidad cultural, fortalecer el vínculo entre el Colegio San José y la Universidad de Chile a través del departamento de estudios pedagógicos para la formación inicial docente, y por último, fortalecer el vínculo académico entre el departamento, la Cátedra de Racismo y Migraciones de FAXO para un trabajo en conjunto. ¿Cómo decidimos trabajar? Entonces trabajamos por proyecto y la idea era hacer el planteamiento y la resolución del problema, incluir actividades que permitieran promover la comprensión para actuar, actividades que fomentaran el desarrollo de la racionalidad y la comunicación, la relación de los procesos políticos ciudadanos con la dimensión espacial y temporal, y la formación del pensamiento sobre el futuro. Esto iba de la mano con la formación ciudadana, y hablábamos de una formación ciudadana para la transformación democrática. Y estas propuestas para la transformación democrática en las escuelas, queríamos que superara estas concepciones tradicionales respecto de la ciudadanía, que eran comprendidas como civilidad y que se limitaban solo al respeto de las normas que rigen la comunidad y que ordenan el comportamiento de los integrantes, más como vendiéndolo como educación cívica. Ahora, nosotros queríamos un estudio de la ciudadanía más razonado y crítico sobre los problemas que afectan y se desarrollan en el territorio y que habitan las y los estudiantes. Por eso queríamos sobrepasar esta concepción desde la, en este caso, desde esta concepción cívica a una concepción ciudadana. ¿Cómo planteamos el trabajo? Lo planteamos en cinco fases, donde estaba la elección, la planificación, el desarrollo, la reflexión y la comunicación, y la evaluación. Donde estas actividades estaban determinadas por un primer acercamiento al problema, que luego los estudiantes desarrollarían los contenidos que eran más apropiados para la solución del problema, y por último integrarían lo aprendido para dar una respuesta. Para esto, ¿cómo lo empezamos a desarrollar? Primero nos entrevistamos con el queje de UTP para indagar sobre las necesidades e intereses del establecimiento, y luego comenzamos el trabajo conjunto con las y los docentes. Primero presentamos el proyecto, calendarizamos el trabajo en conjunto, partimos haciendo un cuestionario sobre las percepciones que tenían las y los docentes sobre los temas de interculturalidad, de democracia y de ciudadanía. También a partir de eso se creó un taller para trabajar los conceptos de inter y multiculturalidad con los profesores. Con estas reuniones se buscaron detectar cuáles eran las creencias de los profesores y las profesoras respecto a estos conceptos, para trabajar el trabajo conjunto y derechamente ir a la enseñanza basada en proyectos. Por lo tanto, el siguiente paso era la determinación de los objetivos de aprendizaje en un curso en particular, en este caso era el quinto año básico, y luego estaba el trabajo con focus group de los padres y apoderados, que se iba a realizar durante el mes de noviembre, pero que, debido al estallido social, esto no se realizó. ¿Qué hicimos entonces? Hicimos una modificación al proyecto y lo que pudimos desarrollar durante el mes de diciembre fue un taller que recogió lo que se había trabajado hasta ese momento con los profesores y las profesoras y desarrolló objetivos donde efectivamente los protagonistas fueran los y las estudiantes. Entonces, se invitó a un taller que duró tres días, tres mañanas, ya no solo en el quinto básico, sino que de cuarto o séptimo básico para participar. Y cada uno de los tres días tuvo objetivos diferentes. El día uno, siguiendo la temática de la interculturalidad de la formación ciudadana, nos preguntamos, ¿somos iguales o somos distintos? Y el objetivo era reconocer que, a pesar de nuestras diversas características y experiencias de vida, somos iguales en derecho y dignidad. Y se trabajaron actividades con los niños y niñas que llegaron. El día dos, se trataba de no estamos solos. ¿Por qué queríamos buscar con esto? Reconocer qué son los conflictos, cuándo emergen y qué podemos hacer para solucionarlos. Y profundizar en la idea de que los conflictos son parte de la vida cotidiana y que no son un problema. Para terminar el día tres con el taller de Somos Comunidad, que buscaba reconocer que, a partir de las experiencias, la convivencia y el tiempo compartido, nos convertimos en comunidad con una identidad propia en la que todos podemos aportar desde nuestras características personales. Ya, de esto, ¿qué podemos sacar el limpio después de este año trabajado? Primero que este taller buscó que, a partir del trabajo de los niños, las niñas y los adolescentes, se reconocieran como parte de la comunidad y valoraran tanto las diferencias como los puntos de encuentro. Consideramos muy importante y relevante trabajar el concepto de comunidad por el momento de incertidumbre que se está viviendo en Santiago en ese momento, porque esto fue post-18 de octubre. Y, además, por ser un eje central del que se deriva la buena convivencia, la identidad del grupo y el reconocimiento de la diversidad y la participación democrática. Consideramos también relevante informar a los niños, las niñas y adolescentes y la forma en que se trabajaría cada objetivo con la finalidad de ser ajustes para escuchar sus propias voces e intereses. Ya, trabajamos el concepto de diversidad y aquí los adultos fuimos actores secundarios. Los niños y las niñas que participaron fueron los importantes en esto y, al final de los tres días, pudieron reconocerse como una comunidad. De hecho, entre ellos y ellas no se conocían, no eran amigos ni amigas. Y después de estos tres días lograron reconocerse como estudiantes del Colegio San José y que, además, habíamos hecho un lazo en esos tres días. ¿Ya? Ahora, en particular este proyecto de investigación entre la universidad y la escuela nos permitió esta conexión estrecha entre dos instituciones que tienen fines similares, pero que no siempre dialogan. Y esto es algo muy relevante de estos proyectos de investigación situadas. Porque es a partir de este trabajo conjunto donde se logra identificar, conocer y reflexionar sobre las necesidades concretas del centro educativo, ya que, generalmente, las necesidades se determinan desde lugares que no son necesariamente la escuela. ¿Ya? Y, finalmente, destacamos que las experiencias investigativas conjuntas permiten a los formadores de formadores, en este caso a las profesoras de DEP y quienes estaban desde FAXO, a adquirir herramientas y conocimientos del contexto escolar, las que pueden ser transmitidas directamente a la formación inicial docente y así contribuir significativamente al sistema educativo. Así que, eso, para terminar, nuevamente agradecer al Colegio San José, a los profesores y las profesoras que participaron, y a los niños y las niñas que participaron en el taller. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, por tu presentación. Continuaremos ahora con Gabriel Villalón Galvez, quien es académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Es magíster y doctor en Didáctica de la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, Gabriel es académico del Magíster en Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales de la Universidad Alberto VIII y de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad de Chile. Gabriel nos presentará los resultados de su proyecto La clase de Historia como Problema, la formación del conocimiento histórico de los y las estudiantes del Colegio Santa Marta a través del trabajo con situaciones problemas en la clase de Historia. Primero agradecer la investigación y la invitación para poder presentar este trabajo que debo reconocer que en buena parte es el resultado del esfuerzo que sostuvo todo este proyecto, que fue la profesora Maribel Osorio Escudero del Colegio Santa Marta de Niñoa, que es uno de nuestros centros de prácticas en la carrera de Educación Básica, y que nos permitió poder iniciar estos primeros proyectos de investigación situadas. En este proyecto, además, participaron otras académicas de la carrera de Educación Básica, como la profesora Perla Rivera y la profesora Karen María Ángel, y también una estudiante en Educación Básica que es Javiera Palma. Como dice su nombre, este proyecto lo que buscó indagar fue fundamentalmente en la enseñanza de la historia e investigar sobre el aprendizaje de la historia a partir de la incorporación de otros métodos, otras metodologías de carácter más activos que buscaron desarrollar finalmente a través de situaciones problemas el conocimiento histórico. ¿Cuál es el contexto en el que trabajamos? Este proyecto surge en un contexto que es un colegio particular funcionado de la Comuna de Niñoa. El proyecto surge de un diagnóstico que hacemos con la profesora Maribel y que dice relación fundamentalmente con que el colegio hace más o menos cuatro años atrás había comenzado a implementar un proyecto de innovación que decía relación con un énfasis en el trabajo, en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes a través de la indagación, de que se hicieran preguntas. Ya en general trabajaban tres tipos de preguntas desde la educación básica hasta la educación media que tenían que ver con el yo veo, yo pienso y yo pregunto que se trabajaban como rutina de construcción de aprendizaje en todas las áreas. Por lo tanto, el primer interés que surge en el trabajo con la profesora Maribel va a tener que ver fundamentalmente con analizar cómo es la incorporación de esa estrategia y tenían resultados en términos generales en el desarrollo del aprendizaje en la escuela como también en particular en la clase de historia y ciencias sociales. Y ahí cuando nos pusimos a analizar la clase de historia y lo que nos encontramos fue lo siguiente, que en primer lugar lo que se había avanzado en particular dentro del colegio es que se había por lo menos comenzado a romper con la rutina clásica de la clase de historia que fundamentalmente es positiva. ¿Ya? Y en donde el trabajo vinculado a situaciones, problemas o a preguntas a interpretar, es poco desarrollado, pese a que la investigación en didáctica muestra que ese es el carácter o el sentido de aprender historia. Sin embargo, pese a estos avances que habían existido en el área, lo que empezamos a encontrar con la profesora, es que en la clase de historia seguía todavía primando el desarrollo de una enseñanza que no problematizaba el pasado ni problematizaba o no establecía el abordaje del contenido histórico como problemas sociales que son controversiales y que finalmente responden a la necesidad de hacer un ejercicio interpretativo. Esto, una, porque fundamentalmente en la revisión que se hizo del tipo de preguntas que se hacían en las actividades, las preguntas solían estar en niveles bastante básicos fundamentalmente del recordar, identificar y había pocos ejercicios que se proponían en la clase que colocaran a los estudiantes frente a preguntas realmente problemáticas que invitaran a la indagación. Frente a eso, lo que nos planteamos con la profesora fue fundamentalmente buscar de qué manera transformar la clase de historia en una especie de laboratorio. De qué manera conseguir que la clase de historia pudiese, de alguna manera, partir de situaciones problemas. Esto que significaba, en primer lugar, buscar la manera de construir metodologías de enseñanza y aprendizaje que permitieran a los estudiantes comprender a la historia como primero un conocimiento de tipo interpretativo y que a partir de eso entendieran que era posible hacerse preguntas sobre el pasado y desde ahí plantearse problemas para responder a las situaciones del presente como del pasado. En esa lógica fue que encontramos o indagamos estrategias que vinculaban el desarrollo del método de investigación histórica en el aula, como elemento para la formación del conocimiento histórico. Bien, teniendo eso en mente, nos planteamos nuestro problema de investigación y aquí respondió a la siguiente pregunta, que es decir, a relación con cómo es el efecto de una enseñanza de la historia basada en la metodología de las situaciones problemas sobre la formación del conocimiento histórico de los y las estudiantes. Bien, el objetivo de la investigación, el objetivo principal fue analizar el efecto de la metodología de la situación problema en la clase historia sobre la formación del conocimiento histórico de los y las estudiantes. Hay que dar un contexto sobre este problema, tanto en el colegio como también un poco en la realidad de otra escuela, y la realidad de la tradición de la enseñanza de la historia tiene que ver con que hay un fuerte énfasis por entender que la historia significa conocer fechas y nombres, ya por un tema de conocimiento conceptual, y hay un temor o ciertas lógicas tradicionales que se siguen manteniendo en la clase historia, en donde el avance hacia situaciones problemáticas, en donde más bien sea el ejercicio de interpretar el pasado y que los estudiantes construyen su narrativa, es escaso por lo general. Por lo tanto, esta investigación, por eso un poco también quería probar que era posible aprender historia, incluso esos conceptos fechas y nombres trabajando con metodologías también de tipo más activa. y que fue un agustín que también estaba detrás de esta propuesta que hicimos. Para esto, lo que hicimos con la profesora fue plantearnos en un marco de antecentes conceptuales que daban forma a nuestra propuesta didáctica y que estaban orientadas fundamentalmente por la idea de lo que es el pensamiento histórico y cuál es su utilidad. Fundamentalmente entendíamos y partíamos de la idea que el pensamiento histórico tiene que ver con un razonamiento particular y que supone de cierta manera que los y las estudiantes aprendan ciertas metodologías específicas del análisis histórico para responder a preguntas sobre el pasado y que este pensamiento es relevante en términos que ayuda a que los estudiantes no sean solo consumidores de información sobre el pasado, sino que más bien logren construir sus propias narrativas sobre ese pasado. Entendíamos que desde ahí también el énfasis de desarrollar este pensamiento y que esta otra forma de aprender historia tenía que ver con que entregaba competencia importante para la formación ciudadana en términos de como decía la Teodio Guillón o también decía Joan Pallés, finalmente el pensamiento histórico sirve para leer qué hay detrás de las noticias, para poder leer el diario día a día, para leer hoy día las redes sociales, y entender y interpretar qué dicen las informaciones, cuáles son los grupos de interés, qué es lo que nos quiere transmitirse esta información. Por lo tanto entendíamos que además el trabajar nuevas metodologías podría ayudar a los estudiantes a trabajar. Para eso, cierto, nosotros hablamos de conocimiento histórico y cuando hablamos de conocimiento histórico en esta investigación nos proponíamos que el conocimiento histórico está conformado por dos elementos. Ya por una parte el conocimiento conceptual, que quizás casi todos se han aprendido en la escuela, que se refiere a hechos, fechas, conceptos históricos, pero que además ese conocimiento está organizado o se une con otro conocimiento y el conocimiento conocimiento histórico y que dice relación con ciertas habilidades de análisis propios de la historia que me permiten a mí hacer interpretación del pasado. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de conocimiento histórico entendíamos que teníamos que desarrollar estos dos elementos. Para eso, nos pasamos en un modelo que parte o tiene un mayor exponente en la escuela de Stanford en Estados Unidos, que es el modelo aprendiendo a leer como historiadores, que trabajan entre esos San Wimburg, Chauce y Montesano, y que lo que busca es acercar a los estudiantes al trabajo de la historia en el aula y desde ahí aprender a leer información y aprender a interpretar el pasado. ¿Con qué tiene relación este modelo? Fundamentalmente con una metodología que construye materiales para acercar a los estudiantes a los distintos pasos de la indagación de información histórica, de evidencia histórica. Esto tiene que ver con cuatro heurísticas que hablan del origen, el contexto, la corroboración y las lecturas cercanas que llaman ellos de los documentos para entender y comprender la evidencia histórica como un documento que interprete, que nos quiere decir algo sobre el pasado. Que no es la verdad sobre el pasado, sino que nos quiere transmitir algún mensaje y que ese mensaje el estudiante tiene que saber interpretar y leer. Por lo tanto, en nuestra intervención lo que hicimos fue diseñar una secuencia, ¿cierto?, que se basaba en preguntas históricas, lo que están aquí en este esquema, que pueden ver en este esquema. Lo que se hacía aquí era organizar las clases en base a una pregunta histórica, se entregaban documentos a los estudiantes, esos documentos se iban trabajando en base a una estadurídica que he nombrado anteriormente. En esa lógica se hicieron dos pasos durante la intervención, una primera que se llamaba fase de modelamiento, ya que tenía que ver con que los estudiantes aprendieran a trabajar de esta manera en la clase, y una segunda etapa que era ya el trabajo autónomo. Esto se hizo en un cuarto medio y se trabajó fundamentalmente una unidad que tenía que ver con globalización. También, como decía Alicia, tuvimos el tema del conflicto del estallido social que hizo modificar algunas cosas en la intervención. Aquí está un poco la trayectoria de la intervención, ¿cierto?, partimos primero con un diagnóstico que había sido una prueba que tenía la profesora a nivel de colegio para hacer cuál es el conocimiento que tenían los estudiantes, y luego el modelamiento que fue el trabajo con este material. Finalmente, se hizo un trabajo autónomo que conllevó a la construcción de un ensayo histórico que fue el que nos permitió ver cómo funcionaba la metodología. Para ir cerrando, quisiera dar cuenta más que nada de algunas conclusiones que pudimos levantar de toda esta experiencia. La primera, y que tiene que ver más que nada con el tema del conocimiento histórico como tal, lo que nos mostró la metodología de trabajo, es que primero era posible incorporar metodologías de tipo más activa en el aula de historia, ya aprender la historia como problema, y que el trabajo con metodologías de tipo más activa en la clase de historia y como problema, desarrolla estas competencias, estos conocimientos procedimentales de segundo orden, pero al mismo tiempo consolida los conocimientos de primer orden, los conocimientos conceptuales. O sea, no significa que por aprender a trabajar con problemas, los estudiantes van a perder de conocer esos conceptos, hechos, fechas, que a veces aparecen tan relevantes, sobre todo incluso en evaluaciones estandarizadas en Chile. Por lo tanto, lo que hace finalmente este tipo de metodología es fortalecer el conocimiento histórico de los estudiantes y además desarrollar una serie de competencias anécdotas, como la vinculada a la participación, a la formación ciudadana, al diálogo, y otras competencias no esperadas como el desarrollo de la comprensión lectora, la escritura, que es bastante evidente cuando uno revisa la evidencia. Y por último, también la investigación nos mostró que hay elementos que facilitan estos procesos, y algún elemento importante tiene que ver con ciertas experiencias previas de los docentes como de los estudiantes con el trabajo de metodología activa, como que tiene que haber una cultura del aprendizaje también activo. Y este curso, el curso por lo menos en el que trabajamos en Puerto Medio, había un trabajo previo. Por lo tanto, cuando diseñemos, sobre todo para los profesores noveles, es importante mostrar que a veces la innovación, la incorporación de estas nuevas metodologías que muchas veces trabajamos en la universidad pueden tener resistencias al inicio, pero la construcción de una cultura de aprendizaje, en el sentido de metodología activa, va a consolidar finalmente estas metodologías, y esto en este colegio pastado. Otro elemento que habla de facilitar el proceso tiene que ver la relación entre estudiante y profesor, sobre todo por el contrato docente, en donde aquí claramente la profesora María tiene una gran experiencia y tenía un fuerte vínculo con ese curso, lo cual hacía el curso también estar más dispuesto a innovar. O sea, los estudiantes empiezan a estar en cuarto medio, están a punto de salir y estuvieron dispuestos a modificar sus prácticas de aprendizaje de la historia. Y eso es relevante. Amenazas que aparecen son dos. Una, que tiene que ver con el tema de la cobertura curricular. ¿Por qué? Porque requiere, de cierta manera, que como profesores estemos preparados para tomar decisiones sobre el currículum y un conocimiento amplio del currículum para escrito, para poder, de cierta manera, priorizar en cómo organizar estos problemas históricos. ¿Ya? O sea, no tiene que ver que no se pueda hacer, sino que lo que hay que leer muy bien el currículum, para hacer un problema, abordar varios objetivos que están presentes en el currículum. Y otra cuestión que aparece como amenaza y que es un llamado a atención también para las universidades, tiene que ver con empezar a elaborar materiales. De hecho, aquí está un ejemplo, que es que es un libro muy famoso en el mundo anglo, que es un material que hizo la Universidad de Stanford, y que viene solo con materiales para trabajar esta metodología. Cuestiones similares no tenemos en Latinoamérica ni en Chile, que permitan, de cierta manera, orientar manuales que ayuden a los profesores a incorporar nuevas metodologías en el aula, tanto con materiales, recursos. Si bien nosotros tenemos una fuente muy interesante en historia, que es memoria chilena, nos falta, por ejemplo, la construcción con memoria chilena, por ejemplo, de materiales didácticos que apoyen el aula, y eso probablemente significaría un desarrollo del conocimiento histórico ciudadano distinto al que tenemos hoy. Eso. Nuevamente, agradecer a Mabel y al Colegio de la Bucillada por este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Vamos a dar paso ahora a la presentación de Carolina Aroca Tolosa, quien es educadora de párvulos, licenciada en educación, y magistra en arte, mención patrimonio, y además doctora en educación. En la actualidad, Carolina es académica de la carrera de pedagogía en educación parvularia del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Y la doctora Aroca nos presentará los resultados de su proyecto Saberes Pedagógicos para el Aprendizaje de Niños, Niñas y Comunidad. La evaluación en práctica. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a todos y todas las presentes en esta actividad. Voy a presentar la actividad investigativa que realizamos con un equipo de trabajo. Como se señalaba en la presentación, esto se sitúa en un jardín infantil, en la cual lo que se intenta es resignificar la evaluación dentro del marco de las bases curriculares y los desafíos que éstas nos llevan. Como les señalé, las investigadoras fuimos del departamento, la que habla, y la co-investigadora, la profesora coordinadora de prácticas Viviana Soto, del centro de práctica, participaron tres educadoras de párvulo de los niveles, la directora Silvana Palma, la educadora Evelyn Gutiérrez de Salacuna Mayor, y la educadora Javiera Wilde de nivel medio. Más dos estudiantes de práctica intermedia, que son Orfelina Maturana y Mónica Bustos, que también contribuyeron en la participación. ¿Cuál fue el diagnóstico que surge en este centro de práctica que ya llevaba y lleva algunos años dentro de la carrera? Las educadoras nos plantean al equipo de práctica que en el contexto de las bases curriculares y también como una inquietud personal, nos señalan que dentro de las orientaciones existe un nuevo enfoque o más bien una revitalización de un enfoque respecto de cómo utilizar la evaluación desde una perspectiva más crítica, pero también de proceso. En este marco curricular, lo que se plantea es un nuevo paradigma que es evaluar para los aprendizajes y no evaluar los aprendizajes. Entonces, hay un cambio paradigmático que es no menor respecto de cómo entender este proceso. No obstante, ellas sienten que hay una tensión entre estas nuevas orientaciones con lo que ellas han venido trabajando y con lo que la institución de este jardín les propone. Creo que no lo nombré, disculpen. Es el Jardín Infantil Mundo Maravilloso de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que está ubicado también en Ñuñoa. La institución Junji tiene a nivel nacional una gran cantidad de jardines infantiles y frente a aquello establece, como todas las instituciones de esta envergadura, instrumentos, orientaciones, protocolos que son iguales para todos. Y por lo tanto, ellas nos señalan que sienten entre los instrumentos, que es uno que se denomina IEPA, que es basado en rúbricas más bien de tipo analítico, y un instrumento institucional que se denomina trayectorias educativas. Estos dos instrumentos, uno es más cuantitativo, podríamos decir, y uno más cualitativo, que ellas están, digamos, mandatadas a aplicar. No obstante, pueden aplicar otro tipo de instrumentos y están, digamos, libres de hacerlo, de generar otros. Pero nos plantean, ¿no es cierto?, que ellas necesitan profundizar más en qué significa un paradigma y otro respecto de su quehacer. Ellas están conscientes, ¿no es cierto?, que deben transitar desde este paradigma que además ellas, algunas más, otras menos, dependiendo de la generación, vienen también de una tradición de un paradigma más técnico, basado fundamentalmente en logros de aprendizaje, utilizando escalas dicotómicas o escalas de apreciación que no necesariamente dan cuenta del proceso, ¿no es cierto?, de avance y de mejora de los aprendizajes que pueden ir alcanzando los niños y las niñas, y que por otro lado son estándares y necesitan generar espacios que sean más contextualizados y no actividades, ¿no es cierto?, o experiencias para evaluar, que es un poco la dinámica que se venía dando también en ese jardín. Entonces, las preguntas que nos surgen en conjunto es ¿cómo evaluar la práctica pedagógica que permita favorecer aprendizaje de los niños y niñas a través de diversos dispositivos de conocimiento? Es decir, que no solamente yo realice estos, o diseñe estos instrumentos para evaluar, sino que esta evaluación sea parte del currículum como algo natural que es propio del proceso educativo que es, de alguna manera, ¿no es cierto?, cuando yo trabajo y cuando realizo las diferentes experiencias, siempre estoy evaluando, ¿no? Y por lo tanto, todas las situaciones cotidianas nos dan evidencia, nos muestran datos e información que es relevante también y que no tiene que ser una situación un poco, ¿no es cierto?, de escenario preparado para. Y eso significaba una reflexión profunda respecto de lo que ellas estaban entendiendo porque se sentían también presionadas por la institución. Surge entonces el concepto que ellas lo conocían, pero más superficialmente en términos nominativos, de una evaluación auténtica para los aprendizajes. Y si bien, ¿no es cierto?, ellas sabían que esto existía y que era importante, tampoco se concretizaba o se encarnaba en la práctica. Entonces, por un lado, el discurso era, como señalaban ellas, muy bonito, pero por otro, no podían, ¿no es cierto?, realizar experiencias evaluativas, o no tenían, ¿no es cierto?, los niveles de conocimiento en mayor profundidad de cuáles serían los más adecuados. Entonces, la tercera pregunta fue ¿cómo transitamos entonces desde estos procesos, que tienen una racionalidad mucho más técnica del currículo, hacia procesos más reflexivos y más participativos? Porque también trabajaban muy desde el aula, ¿no? No se, no realizaban actividades o experiencias en conjunto donde analizaran situaciones, etcétera. Que cada una era como que estaba en su nivel y trabajaba solo con su equipo educativo, las agentes, ¿no es cierto?, las técnicas. Entonces, nuestro objetivo fue que nosotros queríamos conocer, pero también comprender desde una perspectiva participativa de investigación y de acción de las prácticas evaluativas. Es decir, no era ir a explicar, a analizar solamente literatura, porque eso sí fue un elemento que tuvimos que considerar en los ciclos de acción, respecto de profundizar. Pero también era ir actuando en la acción educativa, ¿no? Ir probando en estos ciclos qué iba sucediendo. Nos ayudó también a describir cuáles eran las prácticas que ellas estaban utilizando, que estaban naturalizadas y que ellas sentían, ¿no es cierto?, que estaban bien, digamos, ¿no? Que era parte de lo que ellas estaban haciendo y después se empiezan a dar cuenta que pareciera ser que no, que en realidad están en otro paradigma, pero hablan de uno y hacen otro. Y, por lo tanto, también surgió la idea de realizar proyectos de aulas. Si bien esto ya respondía como a otro nivel mucho más amplio de trabajar proyectos, incluimos algunos elementos de proyectos aúlicos en el cual ellas ya tenían conocimiento, se trabajaban, pero también era muy cerrado a ciertas actividades. Entonces empezamos a abrir y a expandir las experiencias respecto de ejes vertebradores, de trabajo, que integraron a todo el equipo y, por supuesto, que los niños y las niñas tuvieron un mayor protagonismo. Y eso nos llevó al foco de lo reflexionar, desde una perspectiva mucho más crítica, procesos de cambio en las experiencias que ellas realizaban. Nuestro marco teórico fue cómo transitamos, ¿no es cierto?, desde los aprendizajes a una evaluación de los aprendizajes hacia una para los aprendizajes, en la que el concepto, digamos, de los aprendizajes estaba más vinculado a juicios valorativos, a los logros esperados, ¿no es cierto?, incluso hasta las conductas. Esperaba cuando sí trabajan, ¿no es cierto?, al trabajar con listas de cotejo, por ejemplo, de sí o no. Y eso a ellas les generaba mucha atención. Entonces dijimos, bueno, y para los aprendizajes era una oportunidad de generar esta reflexión y eso es lo que nos decían las bases. Entonces empezamos a hacer un trabajo documental de lecturas y de análisis tipo seminario de qué significaba la evaluación auténtica, la retroalimentación dialógica, que era un concepto desconocido, todos hablamos de retroalimentación, pero que era este adjetivo de lo dialógico, que él lo integra. Y de ahí, ¿no es cierto?, descubrimos que existían, dentro de estas evaluaciones auténticas, algunos procedimientos y algunos instrumentos que podían ser mejorados. Entonces trabajamos registros audiovisuales, la documentación pedagógica, los diarios de campo reflexivos. El diseño de nuestra investigación fue cualitativo, y digamos interpretativo de un alcance exploratorio, era muy poco tiempo, también nos tocó después la crisis, pero habíamos empezado como en mayo, entonces estábamos explorando qué pasaba. Se aplicó este estudio de casos únicos como una estrategia, porque era un jardín infantil, y por cierto, los resultados son para esa realidad. Y el tipo de estudio, ¿no es cierto?, se enmarcó en el enfoque de la investigación-acción de acuerdo al esquema de Elliot, que corresponde a un estudio de situación social fundamentalmente. lo que nosotros hicimos fue aplicar tres tipos de acción, en el cual se planificaba, se llevaba a efecto el cambio, la modificación, observábamos, reflexionábamos, para luego planificar, actuar y observar. Este desarrollo de fases consideró entonces la identificación de una práctica, que era la evaluación, esta descripción, qué nos pasaba con la evaluación que estábamos haciendo, la descripción de aquello, la exploración y construcción de estos plan de acciones que íbamos modificando. Bueno, las técnicas que nosotros utilizamos y los datos, fue la observación participante por siete meses de experiencias de aprendizaje planificadas, en ambos niveles, notas de campo en cuadernos y fotografía por siete meses, grabación de videos, hicimos tres grabaciones por tres meses, entrevista grupal, semiestructurada en profundidad a las educadoras y a la directora, para complementar, ¿no es cierto?, toda la data, y un análisis documental, que fue analizar el proyecto educativo del jardín infantil, artículos y documentos de evaluación, las rúbricas que ellas estaban realizando, ¿no es cierto?, de aplicación, escalas, ellas también aplicaban escalas de apreciación, los instrumentos institucionales, que es el instrumento de evaluación para los aprendizajes, el IEPA, y el instrumento de trayectores de aprendizaje. Bueno, no se ve mucho, pero, en definitiva, nosotros, ¿cuáles fueron los ciclos?, hicimos un diagnóstico, reconocimos el problema, cómo transitamos de una evaluación de APARA, hicimos un plan de acción, con cada uno pasos, aplicamos ese plan de acción, luego implementamos el primer ciclo de acción, revisamos la implementación, lo corregimos, lo volvimos a implementar, formulamos pasos, planificación de experiencia, partimos, ¿no es cierto?, con la revisión y el análisis de las rúbricas, ellas se dan cuenta de que, efectivamente, lo que estaban haciendo no eran las rúbricas, precisamente, por lo tanto, empezamos a trabajar, no les hizo, no les seguía haciendo mucho sentido, probamos, después con grabación de clase, con fotografía, hasta que llegamos, finalmente, a una documentación pedagógica, que fue el tercer ciclo de acción. La verdad, ellas hacían muchas de estas cosas, pero sin saber cuál era el fondo y la metodología, es decir, ellas sacaban fotos y las pegaban en los paneles, ¿no es cierto?, y uno les preguntaba, bueno, ¿pero qué significa esa imagen?, no bueno, lo que estaban pintando, que estaban jugando, ¿no?, y además, ellas escribían post-it, y también escribían lo que los niños hacían, ¿no? Entonces, eso lo fuimos analizando, y cómo le dábamos un cuerpo, que efectivamente se transformara en un proceso, que diera información relevante, y la empezamos a organizar en categorías, que también les sirvió a ellas, para darse cuenta que era una forma de evaluar también. Algunos resultados, ¿no es cierto?, surgieron, digamos, categorías y subcategorías. Primero, ¿no es cierto?, analizamos cuál era el sentido de la evaluación, y la subcategoría fue hacia una evaluación para los aprendizajes. Y ellas dicen de los registros reflexivos. Si bien la teoría nos presenta que la evaluación debe ser para el aprendizaje, dentro de lo que se evidencia en la práctica educativa que se realiza en el establecimiento educativo, se visualiza una evaluación del aprendizaje, ya que se muestra una gama limitada de instrumentos evaluativos que sirven para plasmar lo que aprenden los niños y niños durante el proceso. El segundo ciclo de acción nos dio como resultado que había tensión en este proceso educativo, y entonces ellas empezaron a plantearse un cambio paradigmático de este enfoque más técnico hacia un enfoque más crítico. Y en una de las entrevistas una de las educadoras dice siempre nos ha hecho mucho ruido que la institución nos hable de integralidad, que el protagonismo del niño, y nos mande este tipo de instrumentos que son totalmente cuantitativos, que no hablan de la integralidad del niño y que tampoco son protagonistas ellos. Y el tercer ciclo de acción empieza a ver un posicionamiento del constructo evaluativo, y vamos transitando a entender qué es lo que es la evaluación auténtica. La educadora dice, la escuela es de relaciones más jerárquicas, es más nosotros en el jardín, es un poco más en libertad, nosotros también realmente jugamos con ellos, o sea, participamos mucho. Si hay que ensuciarse, hay que tirarse, y hay que tirarse, estamos ahí. Y yo siento que esa libertad y de esa enseñanza se pierde en el colegio. Y por eso ellas, las educadoras también, el tipo de evaluación que hacen de los chiquillos es mucho más cuantificable. ¿Lo hace o no lo hace? Bueno, a modo de conclusión, lo que surge de este estudio, ¿no es cierto?, es que dan cuenta de que hay elementos que estarían vinculados a la experiencia de la investigación-acción desarrollada por la educadora, las que se empiezan a reflejar en este cambio paradigmático, y van transitando en estos meses de este enfoque de los aprendizajes para los aprendizajes, se empiezan a dar cuenta qué significa ese cambio de palabra incluso. Las educadoras destacan el desarrollo de una práctica reflexiva y pedagógica en conjunto, que si bien estaba centrada en la evaluación, también se empleó a otros elementos curriculares, es decir, ellas empezaron a planificar de otra manera, no solamente actividades separadas, sino que proyectos mucho más integrados. En esta misma línea se destaca que una práctica reflexiva que promueva la vinculación entre la teoría y la práctica, que contribuyó a movilizar todas estas creencias y estas representaciones y de resignificación del quehacer pedagógico, es decir, la evaluación ya no era una lata para ellas, ¿no?, porque me decían que esto es una lata, estar completando estos instrumentos, etc. La elaboración de instrumentos, como las rúbricas, la escala de apreciación, fueron siendo perfeccionadas, reconstruidos, y para ellas implicó nuevos aprendizajes y desafíos. Y asimismo la implementación de la grabación de videos de la experiencia pedagógica, como la implementación de la documentación, fue para ellas un descubrimiento de sus potencialidades de la evaluación para los aprendizajes. Esta sería, digamos, la actividad o la experiencia que nosotros tuvimos en este jardín infantil y que agradecemos enormemente la disposición de las educadoras en participar. Nos reuníamos todas las semanas durante estos siete meses en los cuales íbamos analizando las experiencias, los videos, etc. Lo más importante es que, efectivamente, ellas sintieron que pudieron comprender qué significaba este cambio paradigmático. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Muy interesante la presentación. Continuaremos ahora con Marisol Ramírez Muga. Marisol es profesora de Educación Media en Artes Visuales y magíster en Género y Cultura en América Latina. Actualmente es académica y coordinadora de prácticas del Departamento de Estudios Pedagógicos y ha realizado docencia e investigación en esta área, dedicando los últimos diez años a proyectos de prácticas de formación inicial en contextos de encierro. La profesora Marisol nos presentará los resultados de su proyecto Prácticas Pedagógicas que Potencian el Desarrollo del Pensamiento Crítico en Jóvenes en una Escuela en Contexto de Encierro. Gracias, Beatriz. Gracias también a ustedes por la invitación a presentar este trabajo. Y bueno, voy a comenzar. Esperen un poquito. Ya. Bueno, presentar un poco este trabajo. Lo que yo voy a presentar, a diferencia de lo que han presentado los anteriores investigadores, es más bien el proceso de trabajo que fue bastante extenso y bastante complejo y de imbrincarnos un poco con esta escuela. Nosotros hicimos talleres y acompañamiento en clases de ciencias sociales y de ciencia en un CELLA, Clavis Lazo, que el CELLA es un centro de educación integrado de adultos que funciona dentro del CIP San Bernardo. El CIP San Bernardo es un centro de reclusión de jóvenes que son imputados, es decir, son jóvenes que están siendo investigados por la justicia y que permanecen en este centro. Se supone que seis meses, algunos están más de ese tiempo, otros están menos. Por lo tanto, el trabajo que hace la escuela allí siempre tiene una rotación constante de los estudiantes. Cuando yo digo jóvenes, la mayoría de los jóvenes que están en el centro son jóvenes que tienen entre 14 y 17 años, más o menos. Ahí abajo yo coloqué el objetivo un poco que tenía esta investigación, que nosotros la íbamos a hacer independientemente de si teníamos los fondos o no, el proyecto, este proyecto de trabajo en contexto de encierro, como bien decía Beatriz, lleva diez años, lo convenció la profesora Marcela Gaeta, en el 2011. Por lo tanto, el año en que, en el 2019, nosotros teníamos una disyuntiva en relación con que se están cerrando los centros de protección donde nosotros estábamos trabajando, y viendo las posibilidades de apertura, de seguir con este trabajo de práctica, nos abrimos a espacios donde habían jóvenes también, pero que estaban en centros de reclusión y no de protección. No solamente trabajamos en el CEIAC Las Islaso, sino también en el centro, en la escuela Humberto Maturana, que funciona en el CIP CRC de Santiago. Bueno, la idea un poco de esto era relevar lo que los profesores estaban haciendo como ejes clave, pero era un poco darle un sentido hacia cómo se potenciaba el pensamiento crítico y la toma de decisiones de los estudiantes a partir de ya algunas estrategias metodológicas que el centro o el colegio estaba implementando. Entonces la idea un poco era trabajar en función de las estrategias metodológicas de los profesores, pero dándole un énfasis a la potenciación de pensamiento crítico y toma de decisiones para los jóvenes que estaban allí recluidos. El equipo de trabajo. Bueno, del colegio Gladys Lasso, nosotros trabajamos con la directora, la señora Marisol Ulloa, con Roxana Hernández, que fue la jefe de UTP en el año 2019 y con uno de los profesores que nos acogió para que los estudiantes en práctica pudieran acompañarlo, a apoyar e implementar también estrategias metodológicas en relación a esta potenciación del pensamiento crítico y de la toma de decisiones de los chiquillos en las clases, el primer semestre en las clases de ciencias sociales, en NB3, y en el segundo semestre en las clases de ciencias. Ya nosotros hicimos, son como dos líneas. Una fue un taller que llamamos, que lo voy a explicar un poquito más, Biblioteca Viva, que era un taller donde se potenciaba la producción creativa de los estudiantes a través del lenguaje y el acompañamiento en los cursos. Fuimos desde abril hasta diciembre 23 veces, fuimos 23 viernes. Nosotros acordamos nuestra primera fase de trabajo, que estaba orientada muy desde la investigación-acción, en esta primera fase de trabajo nosotros nos organizamos y acordamos con el centro y los días viernes a realizar los talleres y durante esa mañana del viernes se hacía también el acompañamiento a las clases de NB3, el primer semestre en ciencias sociales y el segundo en ciencias. Ahí está el equipo de trabajo, el primer semestre, Talita Cruz, Carlos Smith y Cindy Poza, que eran de la carrera de Pedagogía Media en Científico Humanista. Tuvimos un tutor, Romy Rodríguez, que fue como voluntario a apoyarnos también, egresado de lenguaje. El segundo semestre asumieron los estudiantes también de Pedagogía en Matemática y Física, Sebastián Cortés, que ahora ha egresado. Francisco Maña, que permanece trabajando con nosotros en el proyecto en contexto de encierro. Y bueno, Talita y también tuvimos un tutor, Alexis Echeverría. No todos son parte del proceso investigativo, solo tres, pero lo asumo que todos los jóvenes que fueron a práctica estuvieron en el proceso de trabajo. Bueno, ahí hay una foto, está bien pixeleada, no es pixeleada, pero está artística, porque nosotros no podemos colocar fotos de los jóvenes allí. Tampoco se puede ingresar ningún material sin el consentimiento de gendarmería. Entonces, ahí nosotros no trabajamos con computadores ni con grabaciones hasta el mes de diciembre que pudimos ingresar. tampoco tenemos pizarras. Entonces, hay un poco, hay un tema que es interesante ir trabajando, porque lo que hace es desafiar a los practicantes a crear una serie de materiales pedagógicos que son poco usuales hoy día en la escuela por las condiciones que tiene el mismo centro. Bueno, voy a pasar aquí contando un poco de qué se trató. Bueno, biblioteca viva. Nosotros partimos con un diagnóstico, ya esta primera fase de trabajo con los profesores. Bueno, acordamos un poco cómo íbamos a trabajar, se calendarizó un poco, hicimos algunas reuniones en que relevábamos algunos ejes de trabajo y estrategias que nosotros abordamos, pero que fuimos modificando a través de las reuniones con los practicantes. Nosotros hacíamos el taller a las nueve de la mañana, terminábamos a las diez y media, después asumían los chiquillos el acompañamiento y nosotros permanecíamos en la escuela, digo escuela, pero es un container, es un container donde hay siete profesores trabajando y ahí permanecíamos con ellos conversando, trabajando y apoyando, porque ellos también tienen una forma de trabajo que es bien interesante, trabajan con ejes temáticos mensuales donde se hacen una serie de actividades y todo funciona en relación a un eje temático que posibilita también una integralidad para poder trabajar desde toda la asignatura a partir de esos mismos ejes temáticos. Partimos con este diagnóstico en la biblioteca viva, un diagnóstico en el que nosotros tenemos que tener conciencia ya que partimos inicialmente considerando que todos somos potencialmente narradores de historias, que nos han contado mitos, nos han contado historias y podemos crear nuestros personajes. partimos entonces de una premisa en que nuestros estudiantes son legítimos u otros y constructores de sociedad y constructores también de sus aprendizajes. Ya partimos con un trabajo a través de cartas, yo los coloco ahí, partimos, la primera sesión tuvimos 20 jóvenes, que era mucho. Ahora, decir también que esta inicial motivación por participar en el taller, de hecho había chicos que no deberían estar ahí, pero se cambiaban el nombre y entraban igual, era porque había chiquillas también ahí dentro de la practicante y esa yo creo que fue una de las gran motivaciones para tener las primeras sesiones muchos estudiantes. Partimos con cartas, yo las pongo ahí, que fuimos modificando, fuimos modificando en el transcurso del proceso porque queríamos también ir incluyendo sus referentes, sus ideas. Entonces, este era un juego que inventamos donde se repartían cartas en grupo y se iban tirando estas cartas para ir creando historia. Tenía personajes, tenía acciones, tenía lugares. Y después fuimos modificando estos mazos a partir de lo que ellos nos iban diciendo, de dónde venían, cuál era su pertenencia, su comuna, su población. Ahí aparece también una muestra, entonces, de algunas cartas, donde ellos también hicieron sus propios personajes. Este diagnóstico de necesidades fue constante dentro de todo el proceso porque teníamos rotación de estudiantes y porque siempre hay que ir trabajando a partir de sus necesidades y también de muchas cosas que aparecen ahí en este contexto que son no comunes en una escuela normal, allanamiento, bueno, con la problemática de la revuelta social también se perdieron las visitas, lo que hace tensionar mucho el ambiente, etc. Bueno, hay un proceso también de producción de textualidad. Yo ahí coloqué algunos escritos. Nosotros llegamos a hacer un pequeño librillo de todos estos juegos que íbamos haciendo de construcción. Fuimos también conceptualizando qué es un conflicto, el desarrollo. Se fue trabajando con trabajo conceptual, pero también con mucho trabajo de acción, pensando también en que a los chiquillos les interesa estar muy activos, no se acepta mucho acá mucha explicación ni muchas clases positivas. Entonces siempre estamos tratando de hacer un trabajo muy dinámico, muy de módulo, incluso llegamos a crear módulos distintos donde ellos se iban intercambiando para hacer la creación de historias en conjunto. Bueno, esto fue bien interesante. Ellos crearon varias historias a partir de estos juegos y también fueron desarrollando el tema de cuándo es un conflicto, cuándo es un personaje, dando su opinión y aportando. Quería también decir acá que los niveles de escolarización que tienen los jóvenes son bastante disímiles. En el caso de los acompañamientos los chicos están ordenados por un nivel, pero en el caso del taller nosotros teníamos chicos que no sabían leer o que tenían muy bajo desarrollo lector, otros mayores, entonces teníamos que estar siempre trabajando con distintos tipos de acciones. Hicimos ese proceso de producción de textualidad. También hicimos creaciones colectivas. Uno de los talleres más significativos fue un taller que hicimos que se trabajaba en base al pop-up, que es este sistema tridimensional que permite de alguna manera una construcción que tiene esta tridimensionalidad. Este librito que dice ahí Asociación Espacial de los Fichas, que se abre y que permite la escritura y una lámina que se coloca en tridimensionalidad. Este taller se basó en repensar la sociedad en Marte. y cómo se podría hacer la sobrevivencia inhumana. Y ahí los chiquillos lo que hicieron fue crear una sociedad a partir de este imaginario de colonizar Marte. Lo hacíamos en trabajos grupales, en módulos, etc. Una tercera o última fase que hicimos en este taller fue el análisis de películas y cortos, lo que nos permitió la discusión, la opinión. Y esto lo hicimos, básicamente fue una modificación a partir de la revolución o la revuelta del 18 de octubre, porque ahí hubo un quiebre. Bueno, decir también que del primer semestre nosotros logramos mucho fiato con los chiquillos al último semestre, pero trabajamos en la casa 3, contar que la cárcel tiene divisiones, por lo tanto la casa 1, la casa 2, la casa 3. Nuestra casa era de jóvenes que los organizan ahí porque son reincidentes o porque sus familias tienen compromiso delictual. Por lo tanto, son chicos que de alguna manera tienen más rezago escolar y no son chicos que estén o que hayan tenido un proceso escolar muy sistemático. Bueno, el segundo semestre hubo un cambio interno en gendarmería, por lo tanto nos cambiaron todos los chicos. Bueno, discúlpenme, vi el chat que me están apurando. Decir que, claro, cuando hubo la revuelta social tuvimos mucha baja de ánimo de los chiquillos y tratamos de cambiar un poco la dinámica para el establecimiento de análisis de película y corto que nos resultó súper bien. En ese sentido, pudimos hacer harta discusión sobre las temáticas que se iban plasmando. Los acompañamientos. Bueno, el primer semestre en ciencias sociales se hizo un énfasis al planteamiento de imágenes históricas de videos y de películas y juegos que permitieran que los chiquillos pudieran comprender los fenómenos pero no solamente eso, sino que también pudieran dar su opinión acerca de ellos. En el segundo semestre las clases de ciencias se planteó la metodología POE predice, observa y explica que tenía como eje central que los estudiantes pudieran experimentar y desplegar los contenidos disciplinarios en esta acción a través de los experimentos. Esto era un poco dificultoso porque no todos los materiales siempre se podían incluir entonces a veces teníamos que cambiar los materiales por tarjeta entonces, bueno, ahí hubo harta creatividad de los estudiantes y agradecer porque casi todas las sesiones que fueron 13 hicieron experimentos. Ya, para ir como terminando, ¿cuáles son los ejes que nosotros relevamos y que es necesario considerar como sistematización un poco del proceso que vivimos nosotros, no tanto nosotros sino también en las conversaciones y en las reuniones con los profes que tuvimos en tres ocasiones más intensas durante el proceso que vivimos allí? Bueno, lo primero es que tenemos que hackear los procesos la prisionización. La prisionización es un proceso en el que a los jóvenes se les quita un poco su autonomía ya no tienen intimidad todo se les regula y hay una suerte también de jerarquización patriarcal muy fuerte en la cárcel que hace que siempre estén con una careta compitiendo o en una sesión nos llegaron a decir que en la cárcel no se llora ellos no pueden mostrar sus sentimientos pero después vimos que en el desarrollo de las sesiones sí ellos se mostraban abiertos a la conversa y a poder soltarse un poco entonces yo creo que una de las cuestiones que es importante considerar en esto es que el espacio educativo tiene que ser un espacio que permita salirse de esa lógica que permita que ellos desarrollen su autonomía que puedan tomar decisiones que puedan plantear sus necesidades que puedan plantear su referente, etc. Otra cosa que creemos que era fundamental y que eso nos dijeron los profesores al inicio pero que nosotros fuimos potenciando como crear un clima del aula el trabajo del juego ahora esto nos dificultó un poco porque el juego sin competencia porque no era agudizar la competencia que existía sino más bien trabajar el juego como un espacio colaborativo y ahí bueno, puse ahí algunas imágenes nosotros después de algún tiempo hicimos una especie de quiebre de la fuera con el adentro de los talleres y de las sesiones a través de juegos básicamente corporales ya que nos dieran un inicio de clima de aula y también con juegos finales ya que tenían que ver con preguntas con opiniones pero también cuestiones más lúdicas ya hicimos yengas pero yengas que tenían escrito y que podíamos ir haciendo historias trabajamos en módulos, trabajamos mucho con el Dixi salió una experiencia bien interesante se llamaba Paisano yo te leo que era una especie de leerte la suerte a través de la selección de cartas que potenció mucho que ellos pudieran hacer análisis crítico también de sus procesos y de sus vivencias y tenemos algunas grabaciones ahí que son bien interesantes otro eje que creo que también usa mucho la escuela pero como nosotros le fuimos dando vuelta ahí para ir potenciando un poquito más el trabajo de los chicos fue el uso de imágenes también pensando en que no todos los estudiantes son lectores o tienen fluidez en la lectura entonces usamos mucha imagen porque la imagen permite entonces que puedan ver distintas la complejidad polisistémica la imagen entonces permite en el fondo un montón de lectura y eso potencia mucho el trabajo ya en honor al tiempo algunas proyecciones que nosotros tuvimos a partir de este trabajo creo que ya sistematizando estos tres ejes que son simples pero que de alguna manera potencian el trabajo que se hizo allí creo que posibilitan el desarrollo del pensamiento crítico pero nos faltó trabajar más en la metodología de proyecto ya tuvimos dificultades para poder potenciar eso principalmente por la rotación de jóvenes y por el cambio que hubo entre medio ya pero yo creo que es factible de hacer y creo que ahí nos faltó mayor sistematicidad en generar un proyecto más público más político que fuera emanado de los propios estudiantes tratamos de hacerlo a través de la escritura de este pequeño libro pero nos faltó más ímpetu quizá y más trabajo allí ya creo que que hay que hacer más colaborativo con la escuela más trabajo interdisciplinario ya porque porque estos ejes de contenido que tenía la escuela posibilitaban también un trabajo de proyecto ya bueno y algunas cosas más generales diría yo hay que tener mayor oferta educativa en los centros de encierro los chiquillos tienen pocas oportunidades están muy sometidos a la lógica que los que los de alguna manera les baja la autoestima hay poca poca oferta educativa que que sea sistemática que se que se mantenga en el tiempo si bien hay mucha gente que va a la cárcel a hacer cositas es eso va a ser cosita o sea los chiquillos nos decían vamos a venir el próximo viernes y vamos a venir el otro viernes y vamos a seguir viniendo entonces eso también produce que ellos esperen el espacio del taller y que sientan se sientan parte también de este proceso y en términos más de la práctica pedagógica creo que este es un espacio muy desafiante que nos interpela para poder trabajar pero creo que y pensando en cómo llegan los chiquillos de allí por qué llegan allí y cuáles son sus historias yo creo que como universidad debiéramos partir antes de que lleguen ahí y trabajar en otro espacio donde es necesario también porque hay chicos fenomenales ahí inteligentísimos y que no se les está potenciando sus capacidades eso básicamente muchas gracias Marisol para finalizar el seminario tendremos la presentación de Luisa Miranda Yarzún quien es profesora asociada del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile Luisa es licenciada en Artes profesora de Artes Visuales y magíster en Psicología y además cuenta con estudios de doctorado en Cultura y Educación la profesora Miranda cuenta con experiencia en investigación extensión y docencia universitaria tanto en pregrado como en posgrado en la Universidad de Chile y otras instituciones de educación superior y nos presentará los resultados de su proyecto enseñar con imágenes pensamiento relacional y educación artística gracias Beatriz gracias Beatriz gracias a todos voy a tratar de presentarlo muy rápidamente ya que estamos como cortos de tiempo antes de iniciar sí quisiera agradecer a todo el grupo que participó en esta investigación principalmente al núcleo de investigación en educación artística al que pertenezco y que llevamos un tiempo ya trabajando en esta línea y esta es una de las investigaciones que hemos realizado que voy a presentar ahora el núcleo de investigación está constituido por Carlos Gosa del ICI Marcelo Espinosa del Departamento de Estudios Pedagógicos y Viviana Espinosa del Departamento de Estudios Pedagógicos también y agradecerle a todos los profesores que participaron en esta investigación que son siete profesores que se prestaron para esta investigación que es una investigación como voy a presentar ahora inmediatamente a ver si me ah perdón tengo que compartir acá no sé si se ve ahí sí, podemos verlo perfecto me fui a ver las conclusiones debo mencionar entonces que esta investigación fue realizada con siete profesores de distintas áreas del sistema escolar es una investigación que precisamente buscó indagar sobre la sobre la percepción que tienen los profesores sobre el uso de las imágenes en la escuela y la educación artística pero quisimos indagar en profesores de distintas áreas no solamente los profesores de arte no sólo no sólo no sólo recogimos la opinión de los profesores de arte y participaron también en la investigación algunos alumnos del Seminario de Educación Artística la investigación fue realizada a través de observación participante y a través de entrevistas semiestructuradas y agradecer nuevamente al colegio que nos facilitó y que además las opiniones que fueron emitidas fueron muy sinceras lo que nos permite ir abriendo un camino para comprender principalmente una problemática que hay en la educación artística actualmente que es la desvalorización que existe respecto a la enseñanza de las artes de la escuela los profesores fueron siete profesores dos de ciencia uno de lenguaje uno de matemática uno de historia y dos de arte los focos de análisis que hicimos es decir donde las ideas donde nos centramos respecto de las preguntas y de las observaciones que hicimos fue respecto del uso de las imágenes el desarrollo de las clases la contribución de las imágenes a los aprendizajes y finalmente una pregunta nuclear que es que le preguntamos a todos los profesores su opinión respecto a qué se aprende en la clase de artes visuales que es una pregunta recurrente que tiene distintas respuestas a pesar de que finalmente nosotros logramos centrarla en un núcleo de observación respecto a la primera al primer foco de observación que tiene que ver con el uso de la imagen en el aula nos encontramos con que principalmente la imagen es usada como elemento motivacional o como inductor de aprendizaje es decir normalmente tiene una función secundaria eh respecto de la contribución de la imagen a los aprendizajes en general los profesores no eh no mostraron no tuvieron claridad para señalar qué aprendizajes se producen a través de las imágenes a pesar de usar imágenes permanentemente en el aula eh probablemente producto de esta 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 utilización secundaria de la imagen eh no asocian con que la imagen tiene un potencial cognitivo ya y respecto del eh la última pregunta que realizamos eh el último foco que es qué se aprende con la clase en el colegio nos encontramos principalmente con los profesores lo que señalan que se aprende es autoexpresión o comunicación de emociones lo que eh definitivamente va generando cierta sorpresa epistemológica respecto del rol en el colegio de la educación artística cabe señalar que eh el el estas estos resultados eh son un resultado de un acercas de un acercamiento que fuimos haciendo lentamente con los profesores puesto que el obtener tan sinceramente esta respuesta en sí es un logro y si bien puede podemos pensar o podemos tener eh algún nivel de excepción respecto de la respuesta que estamos obteniendo pensamos que es un avance eh para poder ir eh precisamente avanzando respecto de lo que puede ser o como potenciar la educación artística puesto que sí eh pensando en la educación artística visual y de aquí eh me gustaría eh un poco eh eh en un momento muy cortito entendiendo que tengo como dos minutos solamente volver a retomar lo que parte de lo que estaba planteando Marisol ahí cómo ellos fueron trabajando precisamente con imágenes y la la importancia de la imagen como un recurso de aprendizaje de un primero y de un segundo orden ya donde además muchas de las entrevistas que hicimos que venían una segunda etapa de la investigación con los profesores es donde los profesores si lograban identificar aprendizajes de segundo orden con las imágenes pero al parecer existe cierto prejuicio que es el que nosotros estamos eh eh develando en esta investigación que no permite como romper esa barrera no al pensar así lo que nosotros estamos viendo es que existe cierta desconexión entre la cultura y la escuela ya porque hay que entender que las imágenes y los nuevos medios hoy día están eh tan arraigados los procesos de construcción de conocimiento de los jóvenes y de los niños que podríamos pensar que la imagen en sí es un un potencionado un potencionador de aprendizaje aún mayor que el lenguaje ¿ya? los los jóvenes actualmente hoy día aprenden muchísimo por ejemplo a través del youtube o eh no quieren leer un texto y si buscan el texto resumido contado a través de imágenes etcétera ¿ya? por tanto la escuela no puede sustraerse precisamente de lo que es la conexión entre imagen y aprendizaje y finalmente pensamos que eh que además el arte contemporáneo en sí ha eh transformado completamente el 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 su modo de representación por tanto el arte contemporáneo hoy día es un arte que eh trabaja desde desde el pensamiento crítico y no desde un posicionamiento de un arte más técnico que es lo que se ha enseñado tradicionalmente en la escuela que es un hacer más bien eh manual principalmente en las artes visuales sin embargo el hacer disciplinar las artes conceptualmente hoy día está dentro de los paradigmas más bien críticos por tanto nosotros lo que trabajamos en el núcleo o lo que hemos tratado de ir trabajando es unir una línea crítica que está presente en el arte contemporáneo y desde el trabajo con las imágenes potenciar un modo de pensamiento en la escuela que permita hacer un trabajo interdisciplinario y transdisciplinar también me quedo ahí para que alcancemos a tener los dos minutos de siempre muchas gracias luisa y muchas gracias a todos los eh presentadores eh mencionar sólo que estos proyectos son relevantes porque intentan abordar dificultades que han sido evidenciadas previamente en la formación docente como la desconexión entre el trabajo eh de la universidad y el trabajo del establecimiento educativo como decía Alicia la universidad y la escuela no siempre son instituciones que dialogan en los proyectos podemos ver que el foco de trabajo en cambio en estos proyectos está puesto en los problemas y desafíos que son relevantes para la escuela y sus docentes y no sólo son relevantes para los académicos de la universidad eh esto se demuestra en que las temáticas están vinculadas con los desafíos que enfrentan eh las instituciones respecto a las prácticas pedagógicas o los desafíos para comprender y abordar la diversidad cultural de los estudiantes como decía Luisa este es un proceso que es lento pero que permite una mirada honesta de las prácticas de la escuela si se realiza en colaboración eh Alicia nos decía que las preguntas verdad no emergen de los establecimientos o Carolina decía la pregunta surge en conjunto y en un y el foco está en ciclos de reflexión y acción colaborativas por otro lado Marisol nos presentó un proyecto que conecta la formación docente con los contextos informales eh dando relevancia a la visualización de diferentes contextos y los desafíos específicos para la formación docente en este espacio eh donde pareciera que eh adquiere una importancia fundamental eh el contexto en todas las decisiones pedagógicas verdad eh que se van tomando eh además es importante señalar que los proyectos no tienen eh solo un foco en la investigación sino que se sitúan o o informan el desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas recogiendo el saber de los docentes y de la universidad eh por ejemplo Gabriel señalaba que el proyecto surge ante la constatación de que no se trabajaba la historia en la sala de clases desde un desde la problematización y la actividad se centra en el desarrollo de estrategias de investigación histórica en el aula como decía Carolina también en el caso específico de su proyecto eh que estaba orientado por la idea de investigación acción eh la orientación era cómo transitar desde procesos técnicos a procesos reflexivos y participativos y eh lo que hicieron fue realizar proyectos de de aula eh esta experiencia creemos que no solamente contribuyen al mejoramiento de las prácticas de de aula sino que también desafían a la formación docente evidenciando nuevas contribuciones que pudiesen ser relevante para los establecimientos como por ejemplo nos decía Gabriel que sería importante eh generar material por ejemplo de apoyo a eh que pudiese ser altamente valorado por los docentes en en conclusión eh damos eh las disculpas porque por tiempo no pudimos abordar preguntas de el público eh solo señalar que es muy relevante seguir potenciando proyectos como esto que no nos recuerdan que la formación docente y la docencia en establecimiento educativo deben estar siempre conectados en función de potenciar el aprendizaje de los estudiantes de pedagogía y los estudiantes de la escuela y liceos del país les damos las gracias por acompañarnos en este seminario virtual de investigación pedagógica situada organizado por el programa transversal de educación de la universidad de chile el seminario va a quedar grabado disponible en el facebook y el youtube del programa transversal de educación lo dejamos cordialmente invitado para los encuentros que se realizarán mañana viernes que es la última jornada de esta intensa semana muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde gracias gracias a todos y todas o o o o o o